Voy a echar la oportunidad de dirigirme a quienes hoy son empleados públicos, empleados municipales y que van a ser nuestros compañeros de trabajo. Lamentablemente, habiendo hablado con muchos de ellos, sienten temor, sienten preocupación, están en una situación incómoda por el hecho de apesinarse una elección el 28 de julio y la probabilidad de que haya un cambio de gobierno. Yo les quiero decir a cada uno de ellos, a través de los medios de comunicación, que estén tranquilos, que nosotros venimos no para tomarlos como enemigos, sino que van a ser nuestros compañeros, van a ser nuestros responsables de lo que nosotros queremos hacer, se puede ejecutar. Cada uno de ellos es un amigo, es un hermano, es un vecino, y como tal lo tenemos que valorar. Le tenemos que dar las herramientas necesarias para que su trabajo sea efectivo. A partir del primer día nos vamos a comunicar, nos vamos a juntar, vamos a delinear nuestras políticas de trabajo y ellos van a estar en primer lugar. Así que transmitirme esta tranquilidad para que puedan hacer un trabajo de manera eficiente. ...en estos tiempos son motivo de preocupación para ellos, para sus familias, porque les llegan con la información de que si hay un cambio de gobierno, ellos van a perder su fuente de trabajo. Es una situación que preocupa, que molesta, que en realidad no puedo dejar pasar por alto o referirme a ello. Nosotros no venimos a tirar a nadie por la ventana, nosotros venimos a trabajar, venimos a acompañarlos, venimos a que realmente los recursos que son del pueblo vuelvan en obras, vuelvan en servicios a la comunidad. Pero en ningún momento hemos pensado, ni se nos ha cruzado por la cabeza, tomar revanchismo, hacer de esto una casa de bruja. Al contrario, si hoy están contenidos, si hoy el municipio les puede colaborar, nosotros vamos a mantener esa situación con el único requisito que no se negocia, que es un requisito que no se negocia, que es el de trabajar. ¡Gracias por ver el video!